desesperada, ¿no? En el comienzo de cada jornada, así que es un gusto ya tenerlo entre nosotros, virtualmente. Los saludamos, ¿qué tal, Mili? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo va? Un gusto. Buenas noches. ¿Cómo le va? Un gusto. Gracias por recibir. Bueno, bueno. Bueno, Mili, la verdad que se está poniendo vertiginosa la cuestión política, ¿no? Y uno todos los días tiene notas, información. No sé qué cosa ha elegido usted para... Bueno, en fin, detenernos unos momentitos en el análisis, ¿no? Y yo vengo preocupado por el rigor de algunas propuestas, ¿no? Sí, es verdad. Hay cosas que son un poco extremas, ¿no? Sí, a ver. Hay cosas que son burosas, uno afuera, en serio, afuera este, la otra que se terminó la joda en Argentina. Y uno se preocupa porque yo no sé, capaz que estoy en la joda y no lo sé, por eso me preocupa. Sé qué significa estar en la joda, Abel. A mí me preocupan esas cuestiones porque yo no sé, yo creo que estoy en la joda. Porque uno dice, vos estás en la joda, ¿por qué? ¿Por qué estás en la joda? Entonces, como estás en la joda... Pero concretamente me llamaron unas declaraciones. Yo que... La libertad, yo vengo trabajando, yo aclaro también, ¿eh? Yo vengo trabajando con ellos en algunas cuestiones. Sí, sí, sí. Pero bueno, tampoco, como yo soy un periodista que me las juego por mi trabajo y por mi profesión, voy a ser honesto también con mi pensamiento. Exacto. Por más que yo quiero salirme de esta cuestión de que porque me paguen no los voy a criticar. No, yo me voy a salir de esto. Ah, usted... Escuché las declaraciones... No, 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 no conocía ese dato, pero está bien, está bien, me parece, perfecto. Sí, sí. Sí. Escuché las declaraciones de uno, porque vio que no son tantos, uno dice la libertad avanza y si uno le pregunta a la gente, realmente, a uno que está informado, ¿cuánta gente son los de la libertad avanza? Y uno le va a decir, Milley, obviamente, Javier Milley, yo no me quedo con Victoria Villarreal, sino... Y Ramiro Marra. Y Ramiro Marra, que es candidato al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Sí, sí, sí. Si no hay, no hay mucha gente más, es verdad. Uno dice cualquier otro movimiento, ahí está, ahí está, tienen este referente en tal lugar. No conozco ningún referente que tengan en el país, bueno. Pero ellos, tres, son los que uno conoce. Según Ramiro Marra, hizo algunas declaraciones respecto a algunas propuestas que tiene con la cosa pública. Ramiro Marra, obviamente, en la mano de Javier Milley, no es con la cosa pública, Javier. Sí, sí. Ya no le alcanza con terminar con la... Viste, yo no sé si, Abel, si usted va a tener que salir a barrer la calle a usted, yo voy a tener que salir a ser de policía. Pero cuando se termine el Estado, vamos, esto va a ser difícil, Abel. Y se va a poner complicado. Yo no, sí, sí, es verdad. Y yo nunca fui policía, nunca fui cura, todas cuestiones que tienen que ver con el gasto público, ¿vio? Sí, sí, sí. Corte el gasto público. Yo no tengo ningún problema si hay que, no sé, dar una misa o salir a pedir documentos, pero no me pida mucho más que eso, a ver. Bueno, sí, no, es un poco violento, ¿no es cierto? Si usted tuviera que pedir documentos, no es cierto. Sí. El señor Marra, entre otras cosas, dijo que iba, quería, por ejemplo, tirar abajo un edificio y reutilizar otro, vaya a saber para qué. Y uno de las propuestas... Sí. Sí. Quería, por ejemplo, quería tirar abajo el edificio de la TV. Uy, pero... Y uno dice... Es enorme. ¿Para qué? Sí, sí, sí. En ese lugar, lo que tengo entendido yo, según la información que voy manejando, es que pondría un centro de tiro para los militantes que practiquen un poco la puntería, porque parece que viene medio falto de esto, por un lado. Bueno, bueno. En el cabildo, el cabildo, haría un paso de compras donde la gente compraría todo el merchandising, llámese muñequitos de mi ley, pelucas, despeinadas, bigote postizo tipo Jorge Rafael, y el último libro de poesía de Biondini, que lo recomiendo, aparte. Bueno. En el cabildo, dice usted, sería una especie de cabildo shopping, una cosa así. Sí. Terminó la visita guiada para los chicos, no me vengas más con ese teléfono, José Paso, Saavedra, Ascuénagas, ya está, historia vivierta. Vamos más, vamos a arrancarse. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambiarían los tiempos? Sí, sí. A ver, hay cosas para cómo darse esos tiempos, se lo digo para que lo tengan en cuenta. Bueno, la Casa Rosada, yo creo que tiene varios lugares. Sería como un multiespacio. Multiespacio de la Casa Rosada. Sería algo así. Ajá. La libertad multiespacio, ¿no? Por ejemplo, un club para que Fátima Flores haga sus rutinas, no sé, que reciba a la gente, claro, que reciba a la gente en el sillón de Rivadavia vestida de Cristina, diciendo el peronismo lo cago a todos, que es una cosa que por ahí pueda sacar de un rey. Sí, 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 es una cosa realmente rara, sí. Pero qué idea, ¿no? No, 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 perdón. Sí, sí. ¿Usted lo conoce? ¿A cuál? ¿Qué cosa? Bueno. ¿A quién? El del Salón de los Pazos. Sí, 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 lo he visitado, sí, sí, lo he visitado, sí, sí. Ahí el Chano de Tampiónica, ¿vió el Chano? Sí. El Chano de Tampiónica brindaría charlas de autoayuda para mostrar a la gente que la droga provoca estragos feos, incluso a la hora de votar. Claro, claro, sí, 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 es muy importante, sí, sí. En el Salón Blanco, sí, expondría, expondría sus teorías la candidata vicepresidenta justamente Victoria Villarreal, haría charlas acordes al nombre del Salón, Salón Blanco, nada de negro, está claro, ¿no? Esto vamos a estar bastante clarito. Bueno, el Salón de los Pensadores, afuera, el Salón de los Pensadores, afuera, directamente. Al Salón, Eva Perón lo usaría para preparar el helicóptero, y ya no se llamaría Eva Perón, sino evacuación, porque vio que, como terminan esas cosas, ya está bueno. Sí, sí, no, no, está bien, está bien. ¿Tiene idea de lo que harían con los bustos de los presidentes? ¿Tiene alguna idea de eso? O mejor no me lo diga, no, no, está bien. No, 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 lo que es bronce ya se lo puede decir, usted sabe cómo está el... Sí, 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 no, 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 entiendo, entiendo. ¿Qué se meten para en cajote para defenderse con la gente? No sé, la verdad es que todavía no tengo la información con ese tema. Este rumor es un rumor de pasillo, a ver, y ojo, que me meto en un terreno complicado. Sí, sí, sí. Pero dicen que las relaciones íntimas del señor Milley, a su novia, la hace imitar a la hermano. Ay, Dios mío, qué cosa es muy fuerte. A Fátima Flores la hace decir que no, 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 había que imitador, a Fátima Flores hay que decirlo, imita perfectamente un gran arco de mujeres conocidas. Sí, 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 pero no, eso la verdad es que me causa un poquito de escozor, ¿no? Sí, sí. También son las cuestiones íntimas de cada uno. Sí, no, o sea... Al Obelisco, por favor, no quiero ni imaginar, ¿qué pasaría con el Obelisco? Van a cambiar de lugar, porque ¿para qué sirve el Obelisco? Diga la verdad, ¿para qué sirve el Obelisco? Dice el Obelisco, el centro de Buenos Aires, la referencia de Porteña, ¿para qué sirve? Para que se llene de morocho cuando un club en la selección gana un campeonato. Entonces lo van a mandar a la Villa 31. Así como está, ¡pum! A la Villa 31. A la Villa 31. ¿Quieren tocar? Si, si. Si, si. No vengan a 9 de julio, a 29 de julio, no puede ser. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas cosas? La verdad que me choquea mucho lo que usted está contando, Mili, su información. Está todo chequeado, me imagino, ¿no es cierto? Hoy no está chequeado ni hablar, a ver. Sí, no, pero... No sé qué tiene el marco, es frenético. No, estoy notando algo, permítame, ¿no? Que me metan algo por fuera de lo apasionante que usted está comentando. Es justamente eso que usted está mostrando, como corresponde sin verse la marca. Bueno, ahí la mostró. Ah, ahí está. Perdón. Ahí está. Perdón, perdón. Ahí está. Perdón. ¿El violanónimo? No, no, no. Lo que pasa es que me extraña que usted, un hombre, bueno, telúrico, digamos, emplee un edulcorante para el mate, ¿no? Nuestra bebida nacional. Mate Rosa. Sí. Con el edulcorante no me estaría, si le hago una payada no me la va a creer. No, la verdad que no, es algo realmente, yo diría transgresor desde el punto de vista gauchesco, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿tengo un ratito más? Sí, 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 me tenés, me tenés. Donde esté el Centro Cultural, Néstor Kirchner, va a haber un grupo tributo a Rolling Stone que van a tocar las 24 horas. ¿Un grupo tributo a quién? A los Rolling Stones. Ah, los Rolling Stones. Es el único grupo que le gustan. Ah, sí, sí. Le preguntan, ¿qué es la música? Yo escucho a los Rolling Stones. Y en la puerta va a haber una muñeca infable con la cara de Lali para que la gente le pague, le pague, le pague, le pague, le pague, le pague. Patio Trapiche. No sé. Claro, sí. Patio Burrich le dice Horacio Berbisky a Patricia Burrich. Ah, le dice así. Satírica, por supuesto. La Plaza Miserere, se la van a regalar a Patricia Burrich. La Plaza Miserere es la Plaza Once, ¿no es cierto? Plaza Once. Si la regalan a Paula D'Anton para que siga con el teatro callejero, siempre y cuando le siga dando el teatro mismo. Si es así, vaya para acá. Y le digo. Sí. Porque Pablo Larcón, tú estás haciendo teatro en la calle, pero no pierdes. Pablo Larcón, cuando le preguntan por qué lo hace, esperando uno que diga, no, porque yo amo el teatro, y me parece que la esencia, ¿qué esencia el teatro? Él dice que está ahí por los desastrosos gobiernos que tiene la Argentina. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Sí, no, no, por supuesto. Si no, no tiene necesidad porque después se demostró que no, que no. Afortunadamente, ¿no? No, por suerte, por suerte, por suerte, por reconocido. Y por último, el que en cualquier momento termina peronista, le voy a decir una cosa. ¡Epa! Y hasta le digo, me iba a decirle trosquista, si voy a ir muy lejos. ¿Ricardo? ¿Ricardo? Ricardo Darín, el actor. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Vieron que él no quiere mucho al peronismo. No, 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 no. Pero ahora, tanto como para hablar bien de Patricia Bullrich y de Millet. Sí, sí, sí. O sea, no se lleva bien con Pablo Echarri, pero que lo putee es Brandoni. Es compleja la cosa argentina. La verdad que se necesita un manual para entender, ¿no es cierto? Es Paturuzú, pero lo convocan para ser el Eternauta, que es un símbolo medio caro. Realmente ese muchacho, en cualquier momento termina en las filas del peronismo. Yo creo que sí, o en un diván, ¿no es cierto? Porque también... La verdad que hoy estuve frenético, Abel. Hoy estuve frenético. Está frenético. Bueno, no, no, yo decía, usted cerrar su espacio con ese mate. Bueno, pero está bien, está bien. La libertad, ¿no es cierto? Sí. Está todo bien. Lo cojo, no sé si... No, 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 está bien. Es medio encandila. Sí, sí, la verdad que sí. Encandila. Es una... Ya está la revista en la calle, a ver, le digo por si alguna... Ah, muy bien. Ya está para ir a buscarla, ¿no es cierto? Sí, sí, la tapa, ¿se acuerda que la habíamos mostrado la semana pasada? Sí, 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 sí. Bueno, perfecto. Muy bien, bueno, ya está. Ya está dada la recomendación, ya saben qué hacer. Ir a buscarla. Miri, yo lo despido. No tenemos más tiempo, así que le digo excelente semana. La próxima seguramente nos reencontraremos. Y sabe qué, vamos a tener el debate del día anterior, porque el lunes va a ser el día posterior al primer debate. Sí, sí. ¿Se da cuenta? Tengo mucha... No puedo tirar todas juntas. No, no, lógico. No puedo tirar todas. La verdad que no, no, no. No el tiempo, pero tengo mucho. Sí, 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 sí. Lo espero ansioso el... Saludos a ti. ¿A quién? ¿Cómo, cómo? A los teléfonos un saludo grande. Bien, bien, bien. Un abrazo, Miri. Un gustazo, como siempre. Gracias. Hasta el lunes que viene. Bien, Miri Lerotic, con toda esta información sobre qué ocurriría con los lugares emblemáticos del país. Bueno, en este caso en particular, de Buenos Aires, ¿no? Ya con el anticipo ayer de Marra, del edificio de la televisión pública, ahí que está en Figueroa Alcorta y Tagle, ¿no? Con el anticipo ayer de Marra, del edificio de la televisión pública.